Existen muchos lugares donde puedes comprar tu carne para asar. Sin embargo, si estás en Monterrey, México, y es fin de semana, lo más seguro es que tendrás dos lugares en mente. En Monterrey, como seguro sabrás, nos gusta mucho, pero mucho, hacer carne asada. Y dentro de todas las carnicerías que puedes encontrar en la ciudad, dos de las más famosas son Carnes Finas San Juan y Carnes Ramos, conocidas por su famoso chicharrón. Y el día de hoy, querido espectador, me daré a la tarea de visitar estas dos carnicerías, vamos a hacer la larga fila y vamos a comparar sus productos frente a frente. Ambos establecimientos gozan de una reputación sólida, pero ¿cuál se llevará el título de la mejor carnicería de Monterrey? Desde los cortes más jugosos hasta las botanas más sabrosas, analizaremos lo que ofrece cada carnicería y veremos si su precio está justificado. ¿Cuál ofrecerá una mejor experiencia? ¿Cuál tiene la mejor carne? Estoy aquí para responder todas esas preguntas y todavía más. Así que acompáñame para que comparemos estas dos carnicerías en Cocina Universal. Y después de una vuelta muy rápida a las famosas carnicerías, aquí tenemos ambos paquetes pues con lo suficiente para hacer una buena carnita asada. En este video estaremos comparando tanto carnes finas San Juan así como carnes ramos y lo vamos a estar separando en cuatro categorías y vamos a darle la victoria con una palomita dependiendo de si ganó las ramos o ganó las carnes San Juan. Comparemos sus chicharrones o bien las botanas que venden así ya listas en el aparador. La de las ramos viene en una muy buena presentación, pero bueno, vamos a ver si la de San Juan no se queda atrás en sabor. Digo, ambos tienen buena apariencia, pero vamos a probarlos a ver qué tal. Ahora, comenzaré probando el de San Juan. Ahora llega el momento de probar el chicharrón estilo Ramos. Vamos a probarlo a ver qué tal. Este punto, sí, para que vean, yo sabía desde el inicio cuál iba a ser el resultado. El mejor chicharrón es el chicharrón estilo Ramos. La de San Juan se queda por debajo, aquí hay un claro vencedor. La Ramos le da un punto muy especial de cocción al chicharrón que está crujiente por fuera, pero bien jugoso por dentro y al de la de la de San Juan le falta un poquito de sabor. Y comenzamos nuestra comparativa de estas dos carnicerías por lo principal, lo cual es sus cortes de carne. En este caso, en ambas carnicerías compré un ribeye de una pulgada de espesor o bien un ribeye de corte grueso. El ribeye de la San Juan es un poco más pequeño que el de la Ramos, pero sí que lo compensa por tener un ribeye que tiene más aguja o bien ese se llama la herradura. Esta punta del ribeye y está de muy buen tamaño. Esta parte de la carne se llama Spinalis dorsi y en resumen es la parte más suave y más jugosa del ribeye. Sin embargo, en la otra esquina del cuadrilátero, la Ramos tiene un ribeye que en general es más grande, no se queda nada atrás y también ofrece un corte de carne que tiene un buen marmoleo, o en otras palabras, la grasa intramuscular, la cual también le aporta mucho sabor y suavidad. Aún siendo estos dos cortes de pulgada, puedo ver que en la San Juan, pues el corte que me dieron es de una pulgada y media. Lo siguiente se dará a sazonarlos. En este caso estaré usando solamente sal de mar por ambos lados. Si estás usando un corte grueso, no tengas miedo en colocar una cantidad generosa de sal. Debido a que estaremos comparando el sabor, solamente le colocaré sal. Ya con ambos cortes listos, los hacemos a un lado para dejar reposar. Este es un excelente momento para prender las brasas. Usando una servilleta con aceite, vamos a colocarlo dentro de una montaña de carbón con un agujero en medio y asegúrate que haya espacio entre los carbones para que respire la flama. Prendemos y dejamos que esto agarre lumbre por unos 25 minutos. Este tiempo lo aprovecharemos para preparar los cortes de carne que no son finos. En este video, para la San Juan, estaré probando sus costillas cortas, también conocidas como short ribs. Y para la Ramos, estaré probando el diezmillo de res. Ambos son cortes de gama media y de media pulgada, los cuales tienen un muy buen sabor y son excelentes para el asador. A diferencia de los cortes finos, estos los vamos a estar marinando con una mezcla muy especial. Los colocamos en un tazón. Por aparte, tomamos un recipiente en donde avanzamos por colocar unas 2 a 3 cucharadas de mostaza amarilla. Añadimos un par de cucharadas de salsa inglesa. Una cucharada de tu salsa picante favorita. Yo estoy usando la salsa valentina. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de pimienta negra. Y mezclamos todo muy muy bien, hasta darle la consistencia al marinado. Recuerda que ingredientes y cantidades las puedes encontrar en la descripción de este video. Ya con eso está listo un marinado muy sencillo, pero buenísimo para tus cortes de carne. Regresando a los cortes del tazón, te recuerdo que la costilla es de la San Juan y el diezmillo de la Ramos. Y dejamos caer todo el marinado para darle un baño de muchísimo sabor a estos cortes de carne. Y ahora, sin guantes de nitrilo y sin miedo al éxito, con nuestras manos limpias, vamos a acerzorarnos de que el marinado llegue a todas partes de estos dos cortes, por todas partes. También, si te está gustando este video, déjame algún comentario. Por ejemplo, ¿tienes algún marinado especial que te gustaría compartir con los demás? Déjamelo abajo. También, si no, que no se me pase exprimir el jugo de un limón sobre estos cortes de carne. Ya por último, la otra botana que estaremos preparando son unos empalmes para el asador. Estos de la San Juan, en particular, son de asado de puerco. Y por otra parte, los de la Ramos, son de su famoso chicharrón y vienen con una manteca por fuera para dejarlos bien dorados. Regresamos al asador, en donde, después de unos 25 minutos aproximadamente, ya tenemos una muy buena brasa, la cual está lista para asar carne. Colocamos la parrilla. Y dado de hecho que la brasa está todavía muy alta y muy brava, este es un perfecto momento para preparar una salsa de habanero quemado. Simplemente coloco unos cuantos chiles habaneros, tomatillos de fresadilla y un tomate a la mera brasa, así directo a las flamas. Y me podrás decir, Rodo, mi estimado e informativo cocinero, esos chiles y tomates se te van a quemar. Pues querido espectador, ese es precisamente el propósito. Buscamos hacer una salsa tatemada. Solo cuídalo, que no se te queme de más por dentro. Solamente queremos tostarlo por fuera. Ya después de unos cuantos minutos en el calor y de regreso en la cocina, vamos a echar todos estos ingredientes a un vaso de licuadora. Al vasito vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de vinagre blanco, una cucharadita de sal y un par de dientes de ajo. Licoamos todo muy, muy bien. Y así tenemos formada una salsa también buenísima para acompañar cualquier corte de carne asada. Ya de regreso en el asador, lo siguiente que queremos será colocar los cortes de carne sobre la brasa directo. Esto lo buscamos por dejarlos por un par de minutos para que la brasa y el calor alto puedan promover la reacción de maillard, la cual le va a aportar mucho sabor. Esto es lo que se le conoce como sellar los cortes. Por los costados, entra el diezmillo de la costilla y a fuego indirecto vamos a colocar los empalmes, el de las ramos y luego el de la San Juan. Después de un par de minutos de cada lado, la carne vas a ver que va a ir agarrando muy buen toque a las brasas. Dependiendo del término de tu gusto, puedes, si quieres, pasar la carne a la brasa indirecta y darle unos 2 o 3 minutos adicionales de cada lado. En mi caso, al menos, trataré de dejar la carne en el mero punto de cocción entre término medio y término tres cuartos. Por lo mismo, después de un momento lo sacaré del asador y también no le pierdas la vista a sus empalmes, que de un momento a otro se te pueden tostar de más. Ya dentro de la cocina, después de haber reposado la carne por unos minutos, vamos a empezar por cortar el ribeye de la San Juan y así quedó en el mero punto. Este término, si te soy sincero, es término medio. A la carne, a mí me gusta así. Sin embargo, el otro ribeye de la Ramos, que es un poco más delgado, sí quedó en un punto que tal vez le guste a más personas. Este es un punto de tres cuartos. Está bien sellado y también quedó bien jugoso. Con respecto a la costilla marinada, también veo que la dejamos en un punto muy, muy bueno, bien dorada y jugosa. Y claro, no se nos pasa el 10 millo, que también veo que la dejamos a muy buen término de cocción. Antes de pasar a probar todo, claro, no se nos puede pasar a revisar los empalmes, los de San Juan y de hecho, checando también los de la Ramos, puedo ver a simple vista que vienen más rellenos. Pero bueno, llegó el momento de probar esto, aparte del chicharrón, y comprarlo para ver quién será el vencedor. Después del chicharrón, lo siguiente que probaremos son los empalmes. Este de aquí es deshado de puerco. Y claro que lo vamos a probar con la salsita que acabamos de hacer. Vamos a probar el empalme de chicharrón de la Ramos, que se ve todavía con más relleno y con ese dorado de la manteca. Lo chopeamos en nuestra salsa. Vamos a probarlo para ver qué tal. Creo que mi cara lo dice todo. Eso está booh-e-mísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Yo creo que este punto entre la San Juan y la Ramos, se lo voy a dar a la Ramos. Y ahora continuamos por probar el corte fino, o bien el ribeye. Primero probaremos el de la San Juan. Ahora vamos a probar el ribeye de la Ramos. Bien, ¿qué te puedo decir? Está bastante bueno. Sin embargo, creo que aquí el claro vencedor es la San Juan. Se nota que la carne está un poquito más suave. El punto por el corte de carne fino se lo voy a dar a la San Juan. Lo siguiente que probaremos son los cortes de carne botaneros. Comenzaré por probar la costillita de San Juan marinada. Ahora vamos a probar la aguja norteña de la Ramos. Ambos están relativamente parejos. Sin embargo, creo que la San Juan queda todavía un poquito más suave. Y aparte, pues el marinado es el mismo. Pero de alguna forma la textura que agarró la carne la siento todavía mejor. Entonces, en este caso va a ser otro punto para la San Juan. Al final, ambas carnicerías tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de ellas es que la San Juan es un poco más cara. De hecho, prácticamente basado en eso, voy a escoger al ganador como carnes Ramos. No por nada la hago el feo de la San Juan. También es una carnicería buena. Y existen obviamente mejores allá afuera. Pero al final, prueba ambas carnicerías. Y dime en los comentarios cuál prefieres tú. ¿Te gusta más la Ramos? ¿O te gusta más la San Juan? ¿O hay alguna otra carnicería o supermercado que te guste más? Déjalo en los comentarios. Y con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario que te interesaría ver a la próxima. También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí y a la campanita y así vas a ser suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue San Juan vs. Ramos en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.